Hola, soy Luis Granada Carreto, responsable de producción vegetal en Jardines de México. Desde hace muchos años, desde el siglo pasado, es que llegué al estado de Morelos y empecé a conocer cuál era la productividad de plantas ornamentales en este estado, dándome cuenta de que este lugar, este estado, era el líder en la producción nacional de plantas ornamentales. Y también empecé a conocer cuáles eran las plantas en producción más importantes. Me di cuenta que una de ellas era la Nochebuena. Pero también entendí que todas las variedades cultivadas en ese tiempo eran variedades introducidas de otros países, principalmente de Estados Unidos y de Holanda. Y empezamos a preguntar, a buscar, a investigar, ¿y por qué no hay variedades de Nochebuena en nuestro país? Y entonces fue que a partir del 2004, cuando tuvimos la oportunidad de estar al frente de la Organización de Productores de Ornamentales de Morelos como asociación civil, fue que propusimos la creación, el desarrollo, la obtención de nuevas variedades de plantas ornamentales en nuestro país. Y entendí y comprendí y supe desde ese tiempo que investigadores del campo experimental de INIFAP ya hacían trabajos cano ornamentales. Sin embargo, era muy importante que hubiese un programa de investigación en ornamentales formalizado por parte del INIFAP. Antes de esto, puedo decir que en el 2002 se crea el SINAREFI, el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la Agricultura, la cual tiene 10 redes de ornamentales. Una de ellas es Nochebuena. En el 2008, constituimos y formalizamos el 8 de diciembre, el Día Nacional de la Nochebuena, donde investigadores de INIFAP ya están presentes acompañando esta gran celebración y, por supuesto, apoyando y ayudando para que se desarrollen estas variedades que tanto le hacen falta a nuestro país. Felizmente, a partir del 2010, nos enteramos que se constituye el programa de investigación de ornamentales formalmente en el INIFAP y el objetivo más importante es crear y desarrollar variedades de Nochebuena mexicanas. Hacen todo un proceso de investigación, recorridos, se encuentran muchos materiales en diferentes partes del país y se abocan en el campo experimental a realizar estos trabajos tendientes a tener estas variedades tan necesarias para nuestro país. Nuestro país es centro de origen en el mundo, ocupa el quinto o sexto lugar, la Cuetlazóchil es una de ellas, pero resulta que era muy necesario que tuviéramos nuestras propias variedades. Ahora, INIFAP ha generado 10 variedades que están registradas en el Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas y de esas 10 variedades, cuando empieza la colaboración con Jardines de México en el año 2018, nosotros recibimos 4 genotipos. A la fecha, hay 10 genotipos que estamos conservando, preservando, manteniendo, conociendo y próximamente esperemos que este material pueda estar en manos de diferentes productores para que puedan generar estas Nochebuenas que son muy competitivas con respecto a variedades extranjeras, yo las he observado durante estos 5 años, por lo menos directamente, y los colores son intensos, su floración es bastante homogénea, hay características de lóbulos que están presentes en sus brácteas que no tienen variedades introducidas y que sí vienen desde la Cuetlazóchil, que es el antecesor de todas las Nochebuenas que hay en el mundo. De tal suerte, que bueno, esperemos que este trabajo continúe, esta relación de colaboración siga y que obviamente a partir de la colaboración de muchas otras instituciones, pues las variedades de Nochebuena mexicanas ahora desarrolladas por estos investigadores del INIFAP en el campo experimental Zacatepec, sean todo un acontecimiento. Esperamos que así sea.